Después de ir al parque de los juegos de diversiones, me vine aquí al circo para pasarla en familia un día a fin de semana, para los niños igual. Y estuvo divertido en estos juegos de diversiones, como vieron los juegos, muy divertido. Me encuentro acá en el circo Vázquez. Esto se encuentra acá en la avenida Chocrillos con Mayipú. Me encuentro acá, esperando la función. Ya va a dar inicio. Ya va a dar inicio. De a poco están llegando las personas. En la entrada habían harta haciendo fila. Ya están entrando. De a poco, de a poco, ya va a comenzar eso. Esa función. Ah, bien, tenía una entrada gratis, gratuita, que me dieron a la entrada. Y solamente uno nomás compré. Como ven, aquí dice entrada gratuita a dos personas. Y solamente compré una a cinco mil. A cinco mil entraba. A cinco mil. Esta entrada. Ya le inicio aquí viendo y disfruten ese espectáculo que les voy a mostrar. A cinco mil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.